El coordinador de la bancada verde ecologista del Congreso local, diputado Sergio Contreras, aseguró que la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial es un hecho, pues el gobernador Miguel Márquez comparte el proyecto. Para conseguir la creación de esta secretaría se fusionarían el Instituto de Ecología y la Procuraduría de Protección al Ambiente. El legislador aseguró que será de gran beneficio para el Estado de Guanajuato el contar con una secretaría de este tipo, pues en la actualidad ambas dependencias que serían fusionadas realizan actividades encaminadas al mismo objetivo. Inclusive el gobernador constitucional Miguel Márquez Márquez ya ha declarado que la secretaría la ve con buenos ojos y eso es algo que nos da muchísimas perspectivas positivas porque se alenta para que esta iniciativa vaya a salir, de hecho la idea sería ver la posibilidad de una presentación conjunta. Para la creación de esta secretaría, fusionando lo que ya he venido diciendo, el Instituto de Ecología, la PROPAEG, elevando a la temática de desarrollo sustentable en materia de medio ambiente, equilibrio ecológico a primer nivel, es decir a políticas prioritarias para el Estado de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.